pues la media semanal fantástica fíjate, entonces, aquí parece que arrancaba a toda leche pero de repente, pum o sea, esto no es normal de 2.700 a 2.300 o sea, cae aquí a plomo parece que rebota y se queda aquí, o sea, a mí me da más sensación de que se va a caer de que la sensación tengo más sensación de que se va a caer de que va a subir aquí incluso, fíjate, un hombro una cabeza y un hombro entonces da sensación de que como va a volver otra vez para abajo, la media de los 200 semanas es de soja, pero la media de los 200 días es de resistencia y está bastante lejos o sea en todo el mercado alcista lo que ha hecho es que no haya el RSI fíjate el RSI no llegaba a 30 se quedaba en 40 35 y llegaba muy arriba caía y llegaba muy arriba y ahora justo lo contrario cae muy por debajo de 30 incluso por debajo de 20 y ahí llega arriba o sea una sensación extremadamente rara de todo esto así que no sé o sea una lectura de poca fuerza una lectura de poca fuerza son todos rebotes de muy poca fuerza porque este rebote en teoría pues o sea se pone a subir al loco al loco y dice coño va a romper va a romper va a romper y no rompe ¿sabes? y no rompe o sea que no no acaba rompiendo igual que Bitcoin Bitcoin menos feo pero lo mismo lo rompe bueno hablamos de nuestro proyecto nuestro proyecto la venta de tokens este 31 de octubre ya estaría todo resuelto finalizamos venta tokens 31 de octubre con lo cual ya no se van a poder comprar tokens y seguramente a lo largo del tiempo abriremos líneas de financiación de maquinarias ¿vale? esto es un poquito la idea estas son las maquinarias que vamos a necesitar excavadoras camiones toyotas planchas vibradoras molinos retroexcavadoras molinos pendulares cintas separadores y concentradores planchas vibradoras centros de procesamiento de control de procesamiento transformadores equipos todo esto se puede financiar ¿vale? quien quiera esto nos ayuda a montar nuevos puntos nuevos puntos de potencial es decir cada punto de extracción nos sale aproximadamente por 900.000 euros entonces quien le interese pues puede trabajar con nosotros o invirtiendo en un punto de extracción o comprando algo concreto ¿vale? y nosotros se lo devolvemos en un año con un 24% de rendimiento anual ¿vale? puedes comprar todo un punto perfecto o puedes comprar un Toyota o puedes comprar un transformador todo esto es una posibilidad el producto el vehículo la maquinaria es tuya hasta que te devolvamos el dinero bastante sencillo ¿vale? es un modelo de financiación tipo leasing hacemos con opción de compra y el inversor paga el producto y nosotros le devolvemos a él el dinero con un 24% de rendimiento anual ¿vale? ese es el el modelo si a alguien le interesa pues que nos contacten el canal ¿vale? volvemos aquí a MicroStrategy y bueno hay que tener cuidadito yo la verdad es que creo que estamos en un mercado que hay que pero si te fijas que el mercado cripto está más flojo que el de acciones lo acabamos de ver sí totalmente de acuerdo Bitcoin está más flojo que MicroStrategy es como el equivalente todo está mira me he sacado aquí los valores en concordancia ¿cuáles son los que están un poco bien? por ejemplo Tron que le hemos fíjate Bitcoin el último mes el 9% Ethereum tres y pico cuatro poco Binance está de las que más fuerte está Solaran 5 Dogecoin un 6 pero nunca me he metido aquí Tron esta particularmente es de las que mejor está de largo plazo no me digas el por qué también es cierto que bueno al final son pocos millones pero claro si lo ves aquí este gráfico está muy bien si quitamos este pico del año 18 que salió el gráfico no es no es feo no es no es muy bonito pero no es no es de los feos pero es que aquí Cardano está muy por debajo Chainlink muy por debajo Avalanche por ejemplo tomo una Avalanche Avalanche bueno vale hay aquí algunas reliquias que deberían de haber desaparecido esta es la que mejor está seguramente ya están llegando las altcoins del mundo de este ciclo de la inteligencia artificial de este ciclo pero claro Avalanche esto esto no pinta mira la diferencia con la que estabas mirando claro que la diferencia de control es brutal y esta por ejemplo ya es una de ciclo interesante esta está bien a ver esta por lo menos está super está cerca o ha tocado los máximos que tocó en marzo del 24 vale perfecto entonces esta sí que nos convence pero claro ya están llegando algunas de esas a este nivel entonces entonces se ven tenemos sui tenemos aptos aptos tenemos claro bitensor también estaría en esa línea si bitensor y poco más en meme coin no se me ocurriría porque esto phantom no sé por qué está subiendo vale torchain bueno vale perfecto esta 6 también está en esa línea 6 es de es como la 6 y sui si 6 apareció las que aquí estarían avalance la quitamos sui es la que hemos visto aptos a ver qué tal sale pero vamos aquí estarían 6 mantra que le hemos sacado bitensor todas estas las hemos sacado en el canal y bueno no tiene mala pinta esta está aquí vale pues aquí a lo mejor qué pasa que a lo mejor dices oye yo tengo que tomar beneficios cuando llega máximos bueno pues aquí está bitensor y acaba de cargar está lo mismo esta 6 no la teníamos en la lista no la incorporaríamos incorporaríamos sui incorporaríamos mantra comportaríamos bitensor esta es la que nosotros hemos sacado y que esta es una buen gráfico esta es un buen gráfico claro pero este ¿cuántos hay de estos? 1 2 3 en 100 5 oye ese es un proyecto relacionado al sector de real sí pero que tú ves los gráficos y tú te quedas con que de las 100 primeras hay muy pocos proyectos aptos sí parece que está subiendo pero está muy abajo o sea que es que le queda mucho recorrido hasta llegar a los 20 entonces bitensor parece que sí 6 tampoco interesa mantra pues sí es de los que están sui es de los que están quiere decir que de todos los que están aquí realmente están las que están lindas lindas son mantra tron y sei y sui perdón sui tron si quitamos excluimos el máximo del año del año claro claro de la salida eso es entonces estas son las que sí que estarían en la que no hay muchas más porque dices bueno puedo sacar cosas así que están llegando aquí algunas que no que no que no que no conocemos vamos a ver estas con flux que no sabemos lo que son realmente están llegando algunas pero están tan abajo que estas realmente no van a hacer que suba el mercado de altcoins algunas que están tan abajo que están haciendo llegar a esto pero claro están desplazando a otras aquí la que la última tiene 650 millones entonces están tan lejos y están desplazando esta también la sacamos nervos ckv entonces a ver que cargue esto con flux pues ya ves tú fíjate este gráfico te dices no es fantástica no sé qué pero dios si es que está que no levanta cabeza o sea está levantando cabeza porque está en los mínimos fuera fuera o sea que es que has incorporado alguna más y tú dices no es un rebote maravilloso y dices sí rebote maravilloso pero claro realmente rebote maravilloso desde zonas de mínimos minimísimos o sea como diciendo pues es que sube un 100% porque está tan abajo que realmente no merece la pena entonces ahora mismo tenemos SWE tenemos Big Tensor y tenemos Mantra y no da mucho más Binance también está en la línea parece que va haciendo cosas pero sí da sensación de que sí que va que guay que no sé qué porque está en zona de máximos más o menos está llegando está en máximos pero no acaba de llegar pero bueno podemos decir que está cerca han llegado a los 700 aquí o sea más o menos podríamos decir que se parece un poco a mi Constratei pega un subidor se parece se parece te fijas que BNB es una empresa claro porque es una empresa o sea que no es un es un proyecto de empresa entonces es donde estamos entonces mientras este siga subiendo pues todos están felices pero claro aquí viendo gráficos pues tú dices que sí que todo debería ser muy bonito pero o sea pero no lo veo o sea no veo yo esa o sea sí o sea que debería subir fantástico maravilloso no ha caído la media tal pero claro Bitcoin arrastrará al resto o no o la gente no es tan gilipollas es decir ¿qué voy a comer? ¿qué piensas de lo siguiente? porque los ETF capturan dinero capturan liquidez en Bitcoin cuando estás en el ecosistema en las corredoras tradicionales o en operaciones on-chain ahí tú te vas a ir a pasar rápido a las a las altcoins entonces el flujo es más rápido ahora toda la plata que está en ETF no esa plata está trabada el ETF va a salir a dólar o a otra acción nunca va a ir a algo claro nunca va a ir a una no lo había pensado pero es una muy buena idea muy buena muy buen indicación la plata que está en ETF sale a dólares pero nunca va a ir a altcoins así de claro ahora mismo le doy dos tres semanas máximo dos semanas tres semanas como mucho para salir de esta zona tanto hacia arriba como hacia abajo le doy muchas más posibilidades de salir hacia arriba porque todo el mundo lo dice pero no estoy muy y porque los gráficos también lo dicen ¿no? sí los gráficos lo dicen pero claro al final los gráficos te dan una probabilidad lo normal es que tire para arriba pero ha tenido un montón de opciones de tirar para arriba y al final no ha tirado para arriba entonces veremos a ver hacia dónde hacia dónde salta que el en los siglos anteriores se hacía también hasta cerca de la elección gringa fue que tuvimos mercados laterales pasamos el halving el último lo pasamos como entre siete y ocho mil seguirá el cista si esto sigue subiendo así de sencillo si esto empieza a caer ya nos lo plantearíamos pero pero como este sigue subiendo pues esto todo indica que seguirá el cista no hay que darle más más misterio sí así que otro mercado que se aprecia a observar al menos el el mercado chino por ejemplo no sé si viste el índice de Hansen el HSI se vendó ¿qué tal? quería que lo mirara ahí está en trading vio abajo hombre parece que está remontando es que viste los gringos empezaron a con la baja de tasa de interés un mes antes que los gringos los chinos y además están haciendo política expansiva política monetaria y política fiscal ¿cómo lleva? si cogemos un gráfico de tres meses o lo tiras para arriba o te mueres claro lleva muerto desde hace años o sea aquí hubo la crisis de Lehmann y desde entonces este es el punto medio que es decir que está muy por debajo de los máximos de Lehmann Brothers y lo han remontado porque se están muriendo o sea que o remontas para abajo claro aquí hay un problema aquí o remontas o te mueres o sea esto no hay solución no me quedo o sea no estoy medio vivo ni medio muerto en fin la cosa es que yo creo que le quedan dos semanas como mucho para que se decida y ya está ya quiero que queráis ir con nosotros yo creo que llegamos al fin de mes y sube está bueno este proyecto luego voy a revisarlo si si echarle un vistazo si que te paso te paso por correo estas opciones que son porque esto es mate esto es invertir directamente en la maquinaria que utiliza cada yacimiento y directamente a sacar y se saca un 24% anual rápidamente bueno incluso más porque al final devolverás el dinero mucho antes porque pondrás en beneficio el reyacimiento mucho antes te paso te envío esta documentación porfa porfa dale pues venga bueno se va a quedar un minuto se va a cortar así que chao chao y espero que me envíes un momento vale venga hasta aquí ya muy amable gracias a ti